El Banco Nacional de Bolivia presenta su programa de educación financiera Aprendiendo con el BND. Hoy hablaremos sobre los medios de pago más usados. La tarjeta de débito. ¿Qué es una tarjeta de débito? Una tarjeta de débito es un medio de pago. Se utiliza para comprar cosas en diferentes comercios, para pagar servicios, para retirar dinero en efectivo, para compras en internet. Cuando abres una caja de ahorros o cuenta corriente, el banco te entrega una tarjeta de débito que te permite acceder al dinero que tienes en esta cuenta para pagar tus compras o servicios. Tu tarjeta de débito es un plástico que lleva tus datos. El logo del banco emisor. Cuando la recibas, también te entregará un sobre con la clave secreta o PIN de esta, que es una combinación de cuatro números secretos que, por seguridad, solamente tú debes conocerlo. Utilizarás tu número PIN para aprobar las transacciones que realices con tu tarjeta en los cajeros automáticos y POS de los diferentes comercios. Por seguridad, cada vez que hagas una transacción, deberás introducir tu número PIN. También podrás utilizar tu tarjeta de débito para hacer compras por internet. Para ello, deberás habilitarla en el portal del banco o vía telefónica con tu banco emisor. Recuerda que para pagar tus compras por internet, utilizarás tu código de seguridad CBC o CBB, tu número de tarjeta y la fecha de vencimiento. Las ventajas de las tarjetas de débito son muchas. Evita tener que llevar efectivo siempre en el bolsillo. Facilita saber en todo momento el gasto que se está haciendo con la tarjeta. Permite retirar efectivo de los cajeros automáticos las 24 horas del día sin ningún cargo de intereses, siempre y cuando éste sea de tu banco emisor. Al utilizar tu tarjeta de débito, debes tomar en cuenta las siguientes medidas de seguridad. Cuida la privacidad de tu clave secreta PIN y evita compartirla con terceros. Cambia periódicamente los códigos personales de identificación PIN. Utiliza números difíciles de adivinar. Memoriza tu PIN. Evita llevarla escrita. Sigue solo las recomendaciones indicadas en el recinto del cajero automático. Evita consejos de desconocidos. No realices operaciones en el cajero con personas desconocidas cerca. Revisa frecuentemente los saldos de sus cuentas bancarias. Si el cajero automático retiene su tarjeta, bloquee el A y dé aviso inmediato a su banco. Este fue un capítulo más del programa de responsabilidad social empresarial Aprendiendo con el PNB. Esta entidad es supervisada por ASFI.